Cabe recalcar que los del Museo del Horror son los que con más gracia, o sea, mis videos se los han tomado de una forma positiva, o sea, son las personas en este ámbito de la exploración, así verdad, con más madurez, porque ya ven todo esto hoy, les hago videos y se pueden hacer amenazas.